El 8 de agosto, nuestra Iglesia Católica recuerda a Santo Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán es el fundador de la Orden de Predicadores, a la cual pertenezco sin mérito mío. Regalo del amor de Dios para mi alma, he sido llamado a vestir este hábito y a ser parte de la familia del gran Patriarca de Guzmán. Santo Domingo vivió entre 1170, se dice, y el año 1221, lo cual, entre otras cosas, y esto no tiene mucha importancia, quiere decir que yo ya he vivido más de lo que vivió mi fundador, Santo Domingo, pero cuánta virtud en aquel santo sacerdote. Nació en el corazón de España, en Castilla, en la población de Caleruega, se formó en Gumiel de Isán, y luego en la naciente Universidad de Palencia. Fue luego sacerdote del grupo, podríamos decir, de la diócesis de Osma, donde un santo obispo, llamado Diego, impulsaba con bastante vigor y con bastante acierto, una reforma de los sacerdotes diosesanos, partiendo de la base de que compartieran más su vida, oraran más, estuvieran más cerca. Acompañando precisamente una misión de su obispo, una misión diplomática que tenía por destino el norte de Europa, Santo Domingo entró en contacto, lo mismo que su obispo, con el mundo del sur de Francia, la región de Carcasona, la población centro de toda esta dificultad era Tolosa. ¿Cuál dificultad? Multitud de herejías, variedad de herejías, personas que con bastante fuerza predicaban, basándose en parte en cosas de la Biblia, pero apartando a la gente de la Iglesia Católica. Estamos hablando de movimientos como los valdenses, como los albigenses y, sobre todo, como los cátaros. Santo Domingo se encontró con esa situación, pero el que tomó la primera iniciativa para predicar en esos sitios fue el que era su superior, el obispo Diego. Diego se quedó con Domingo al retorno de la misión diplomática, que por cierto fue fallida, porque había muerto la persona a la que querían encontrar. En la operación de retorno de esa misión diplomática, se quedaron ahí en el sur de Francia y se dedicaron a predicar con bastante fruto, por la virtud, por la santidad de Diego y también de Domingo. Diego, en particular, se dio cuenta que para vencer a los herejes era necesaria la oración, la penitencia y la predicación, y era necesario entrar por un camino de austera virtud, que era lo que servía como de carta de presentación a aquellos hombres y mujeres. Diego, sin embargo, no podía desatender por tanto tiempo su propia diócesis, que como dije, era la de Osma. Entonces Diego volvió a su diócesis, pero dejó a Santo Domingo con la autorización de que misionara en ese sitio. Esos años de misión, muchas veces en soledad y con gran dificultad, dieron fruto. Hubo abundantes conversiones. Un grupo de mujeres en particular, que habían estado de lleno en la herejía cátara, se convirtieron de nuevo a la iglesia católica y entonces se agruparon para llevar una vida santa y consagrada. Así nació en 1205 el primer monasterio de monjas dominicas. Bueno, nosotros las llamamos dominicas. Estas monjas, en la ciudad de Prulla, en esa misma región de Francia, fueron como el fruto primero y más visible de la obra de Domingo. Unos diez años después, en 1216, una comunidad de religiosos se agrupa con Domingo para iniciar la obra que se llamó de la Santa Predicación. Y desde esa época, hace más de 800 años, la Orden Dominicana ha prestado su servicio a la Iglesia a través de la predicación, el estudio, las misiones, la teología. Pidamos al Señor por esta santa orden y pidamos que particularmente nosotros los dominicos, llevados por un espíritu de conversión, sigamos más de cerca las huellas de nuestro Padre y Fundador, Santo Domingo de Guzmán.